¡Hey! ¿Qué onda amigos? Mi nombre es Óscar Gutiérrez, espero que se encuentren súper súper bien y bienvenidos a mi canal. Amigos, el día de hoy me encuentro súper emocionado porque estamos visitando un pueblito más aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Y pues esta comunidad se trata nada más y nada menos que de Santa María Coyotepec. Esta población está aproximadamente a 20 minutos de la ciudad al sur del centro de Oaxaca. Y el día de hoy venimos porque se celebra una tradición muy especial aquí en este pueblo. Se celebra a Santa María Isabel, que es reina de Portugal, beatificada en 1526 y canonizada en 1625. Y pues el nombre de Santa María Coyotepec se debe a lo que es el nombre de la Virgen María y Coyotepec, que significa en el Cerro del Coyote, por la abundancia que había en esos tiempos. Ahorita nos vamos a encontrar un coyote por aquí, van a ver. Aquí les dicen firulais, pero pues son coyotes. En esta población tienen una tradición de sacar a los famosos cachudos. Y si usted no sabe qué son los cachudos, ahorita vamos a averiguar de qué se trata. Aquí está la iglesia, es una iglesia un poco pequeñita, pero por dentro me imagino que ha de estar muy bonita. Así que ahorita vamos a ir adentro a visitar un poco para ver cómo está. Amigos, estamos en busca de... Los cachudos aquí en las calles principales de Santa María Coyotepec. Y pues ahorita por allá escucho cohetillos o cohetes y aquí ya encontramos a unos cachudos minis. Aquí van aquí adelantito los cachudos chiquititos. Venimos llegando por aquí en las calles y ustedes escuchan eso. Ya por aquí ya vienen unos cachudos. Estos son los famosos cachudos de Santa María Coyotepec. ¿Qué onda? Y pues bueno, vamos a seguir tratando de buscar más porque se dice que están los cachudos como clasificados por edades. Ahorita encontramos unos niños. Aquí están unos par de jóvenes. Y pues ahorita vamos a buscar los cachudos más grandes. Y pues vamos a ver en dónde están porque por allá escucho banda. Y pues vamos a ver en dónde están los cachudos. Y pues vamos a ver en dónde están los cachudos. Amigos, pues ahorita ya la banda va para el municipio. Y para la iglesia. Así que vamos a acompañar a este carnaval de los famosos cachudos. Y pues ahí nos vemos. Vamos a acompañar a la banda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué otra comunidad de Oaxaca pueda yo visitar? Déjenmelo saber en los comentarios. Y pues nada, me ayudará mucho suscribiéndose al canal. Y pues espero que les haya gustado. Y pues nos vemos en un próximo video, amigos.